Hola, ¿cómo están? Yo soy Youtube, estoy un novio y estoy con... Nata Youtubers Y bueno amigos, vamos a reaccionar a Danieva, a la canción de Pablo Londra Y bueno, espero que les guste mucho el video, suscríbanse a mi canal y al de Nata que está en la descripción Para los que están suscriptos al canal de Nata, tiene otro canal porque los otros celos hackearon gente Así que suscríbanse a su nuevo canal Y bueno, ahora sí, empecemos con la reacción Ya espero conmigo asegura Despégate de la amargura Y déjame llevarte a tu debida altura De tus locuras De tus ideas De tu cultura De tu ciencia La alcanzaré Eso no lo sé Pero esta noche De mí no te acapas Esta noche no me pago las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Como Danieva tenemos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Como Danieva tenemos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Donde estos fugitivos se han amado Tú vives con otro Y yo medio a solas A mí no me quieren Él no te valora Él no te saluda ni te dice hola Y a mí no me hablan a ninguna hora Vive solo en una esquina Y yo vivo en la otra Y te miro todo el día A ver cuándo es la hora Para acercarme Quiero sentirte Quiero mirarte Para jaudarte Quiero contarte Quiero contarte Quiero pintarte mal Que no soy alguien Interesante Solo un cobarde Quiso bastarte Para este día Poder se acercar Mamá Ya no puedo más Tienes que escuchar La verdad yo todavía no quería escuchar Pero está muy bueno este majo Lo que vine a ofrecer De mí no te acapas Esta noche no me guardo las palabras Está re popado Mirá Si Si Y que tengo que contarte a ti Uh Como a Danieva Tengo a nuestro petado Como a todas las mujeres Que flow que tiene brud Si 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 La música está muy bien La música está muy bien La música está muy bien Está muy bien Qué lindo efecto ese, bro Que de mí no te escapas Estas noches no me acuerdo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Ah, está muy bueno ¿Qué es eso? Lo que me gusta Lo que 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 gusta La manzana La que había mordido ¿Recordás? Que lo echaban del paraíso O sea que Si no se hubiesen comido la manzana Estarían por eso Estaban en el paraíso Y si como Eva la comió O sea la mordió todo eso Como que dio Lo echaban del paraíso Porque Eva Agarró una manzana Una serpiente Que era como el tipo Que era como el diablo Y lo obligaba Y la otra la comió La otra estupida La verdad que estuvo muy bueno Estaban muy copado Estaban muy buenos Los efectos que le dieron Estaban muy buenos Bueno amigos Suscríbanse Si quieren más videos de reacciones Como estas Y bueno Suscríbanse al canal de Nath Que también va a estar esta video de reacciones Y vengan a apoyarlo con un gran me gusta Muchas gracias por el apoyo Que estamos recibiendo ustedes Y nada gente Espero que les haya gustado Siganme en nuestro Instagram Que está acá en la descripción Arroba Nath Gregorio Arroba Toby Robledo Busquennos Vale gente Nos vemos en el próximo video de hoy Y Bye Chao Dame una cerveza Mi compa Un vino tinto Tu compa Vino tonto Le pesa No ser distinto Que punk Que pan Que tal Papá Te traje